¡Suscríbete! La he puesto en el título del... Del vídeo Y creo que se puede Toquetear un poco, que es lo que quiero Toquetear ahora, a ver, seleccionar Por favor, déjame, no te vayas Vale Se puede toquetear Eh... ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Así que... Vale, iré cortando Partes, porque no creo que, no quiero Que de esto, pero veis que se ha vuelto más Se ha vuelto más, ¿cómo decirlo? Más mejor el de esto, el creador De... De personajes Como debía ser en Play 3 y no lo hicieron Pues aquí lo han hecho, al fin Vamos a coger alguna madre No No, lo único De esto Y creo que se podía poner a John Marston Que me encantaba ese personaje cuando me pasé De Redemption Me encantó el personaje O sea, ese juego me encantó Ojalá hagan un port para nueva generación Hostia, de Nico Bellic, chaval No he esperado encontrármelo Aquí está Ahora, rasgos Frente Perluberante, no Yo no me parezco a este Ni de coña Ojos Tengo los ojos más... Tengo los ojos más o menos abiertos La tengo así No sé Tengo una nariz estándar Yo también Perfil de la nariz A ver Aguileño Se puede poner Ah, mira Lo puedes cambiar tú No, bueno Respingón, estándar, aguileño Se puede... Gira a la izquierda, así A ver No estándar, ¿no? Respingón tampoco Así tampoco La tengo así Más o menos Forma de la nariz Rota, sí, hombre ¿Cómo que rota? A ver Me ha hecho mucha gracia No, no, no Estándar Los pómulos, a ver Vale, esto Sí, así Mejillas A ver Uy No, estoy así Tengo una mejilla Labios No, estoy tocando Si esto estuviera en... Si esto estuviera en... En 2.0 Haría mucha gracia Estándar Grueso Los tengo estándar también Apariencia No me parezco en nada Afectado actual A ver El pelo que tengo es este Solo que no tengo esa raya tan rara No tengo esa raya tan rara en el pelo Sí, lo tengo más o menos así Pero tirado El flequillo lo tengo para... Para otro lado No, ni de coña Hostia, se parece a lo vendo Es que actual estoy entre este No tengo el pelo así Con esa raya tan rara Es que esa raya es muy rara Le queda muy mal Pero el flequillo sí que lo tengo así Así que no lo vamos a dejar en actual A mí me sale una barba así El bigote si se lo pudiera cambiarle Si lo pudiera cambiar Porque... No, esto es muy sucio No, no 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 Mira, se parece a Johnny Depp ahora Es el puto Johnny Depp Barba desaliñada... No, tampoco Es que no me sale el bigote ese Es lo malo Que no quiero ponerle el bigote Yo solo quiero ponerle barba Estilo Lincoln Más o menos Lo tendría así, eh Tendría así la barba Lo vamos a dejar así En estilo Lincoln Vamos a... Me gusta la barba que llevaba antes O sea, no toca un... Parece que no... No lo vamos a dejar así Vamos a dejar esto Vestimenta Coño Formar, hostia Es el nuevo Grey Dios, Dios Este tiene pinta de película de los 80 Pero vamos Esto es en plan yo... Esto es en plan... CJ Cabeza actual No Ah, mira Le puedo cambiar el... Sí, los cascos siempre los llevo Soy alguien que lleva cascos No Esto ya está Estadísticas Y esto ya está Como lo había subido Así que guardar y continuar Miradlo Miradlo que majo Es que es muy majo este hombre Miradlo, miradlo Majo Que eres muy majo Ahora, echa la foto GTA Online Contenido de la edición especial añadido Contenido de la edición coleccionista añadido ¿Qué? Yo no me compro ninguna coleccionista Tengo la normal Vamos a ver cuánto vale una de las casas guapas Ya tengo como capítulo piloto Es que... Solo quiero... Porque este personaje tenía una casa antes Con el Apli 3 conseguí esta casa Y ya no me gusta para abandonar Así que quiero comprar una nueva casa Internet ¿Dónde está? Eh... Viajes y transporte... No, eran... Eran viajes No Dinero y servicios Aquí Ver lista de propiedades Sé que han añadido nuevas Y es lo que quiero ver Interior actualizado Ah, vale Han actualizado los interiores No me gusta No me gusta Me gusta mucho esto en negro Yo soy mucho de color Me encantan los colores negros A mí Pues a ver Si queremos hacer una serie Si queremos hacer una serie Vamos a comprar las caras Pero para no tirar mucho Quiero esta negra Así que con este personaje Compraremos para ver esta negra Como no tengo Ahora vuelvo Luego una pequeña transición Y ahora vuelvo Para dar el... Para poner los 500.000 Que me han dado Al reservar el juego Así que ahora vuelvo Espera Y bueno Pues ya estamos aquí Y vamos a comprar la casa He puesto los 500.000 Que me han dado Así que Se puede ver las... No se ven, ¿no? Pues comprar propiedad Sí Vender propiedad Ah, puedo vender esta Pues claro Ya pues es una propiedad Comprar esta Venderás la que ya tienes La venta te hará Ahorrar Claro Joder Y a ver Que tal es la casa Ya tenía un par de coches Creo que nos van a exceder Y ya no tienes acceso A esta propiedad Por la que has canjeado Me cago en la... Me cazo en Loya ¿Dónde está mi casa ahora? Mi casa... ¿Dónde está? Con de muertos Jugadores Uy, hay otro por ahí Rondando Surban Salón de tatuajes ¿Dónde está? Amunation Galería Apartamento en propiedad Pues quiero ir ahí Pues vamos a ver Caminando No han dejado mi... No tengo mis coches, ¿no? Es lo malo Tengo todo el dinero en el banco Por si me matan Pues bueno Vamos a hacer alguna... Alguna barbaridad A ver algún coche aparcado No quiero... Ni no ni 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 Pues me gusta mucho O sea, el... El texturizado también del online O sea, todo el... Todo el port de este nuevo remasterización Del... Port o remasterización No sé cómo llamarlo Me encanta Simplemente Este... Me está encantando O sea, las texturas son preciosas Las hierbas se notan más realistas Todo... Hay... Hay como profundidad en la hierba O sea, hay como... Como que no se nota tan... Tan sosa como era antes O sea, el juego en Play 3 Era muy soso A mi opinión era sosísimo O sea, este juego estaba hecho para esta generación Estaba hecho para Play 4 O para... De Xbox One O PC O sea, esos juegos tenían que haber sacado... Dame tu coche Me gusta Pa' mí Y no llames la policía, eh No creo rollos Hostia, espera, espera, espera... El copyright, el copyright Como salta el copyright Me cago en todo Y es esto A mi opinión estos juegos no La carga de la batería, mierda Vamos a ponerlo en pause Bueno, en pause Si este juego no tiene pause, está online Conchale A ver Pues es lo que digo, estos juegos para mi En mi opinión Deberían haber salido en la nueva generación No deberían haber salido en Play 3 y Xbox 360 Estos juegos Ala, eso, estrellate Bueno, se supone que está cargando ahora Así que estos juegos para Como he vuelto a decir Bueno, como no es mío el coche Y no me lo voy a quedar para nada Estos juegos tendrían que haber salido Para esta generación, o sea, no sé O sea, me encantan Las nuevas texturas Todo, los nuevos gráficos Me encantan Ya en PC también me lo voy a comprar Tengo pensado comprarme una capturada Pero este juego en PC es indispensable para mi Y eso del 4K también me llamó demasiado la atención El 4K ya es en plan No sé Rockstar Te tiro la cartera a la cara Si hace falta Y ya está Aquí está nuestro nuevo piso Bueno Sí que Perdón, es que estoy muy malo Me estoy recuperando Pero Pero aún sigo teniendo Esta congestión A ver, se sigue notando Esto es un juego normal Así que Bueno, un juego normal Esto no lo van a cambiar Así que se sigue notando Que Que son Putas Imágenes Así que vamos a entrar ya Como capítulo piloto Ya Esto ya es Ya va a ser lo que vamos a tener En el En la nueva serie O sea Esto es mi Es nuestro Oh Dios mío O sea Lo han cambiado muchísimo O sea, no Antes aquí Me acuerdo que había un piso para abajo Que estaba en tu habitación Porque me acuerdo que un amigo lo tenía ahí Y ahora tu habitación está aquí Madre mía O sea, lo han cambiado todos Me encanta como lo han cambiado Mira la guitarra rica Se ve que nuestro personaje nuevo va a ser Le va a gustar la guitarra Vale, no Aquí de estos Por ahí se bajará al garaje Qué bonito Todo súper minimalista Miradlo O sea Ahí me gusta mucho esta casa Esta es la casa que va Que va a ascender nuestro Nuevo personaje Que crearemos en el En el próximo capítulo Porque esto es como es el piloto Todo bien Y esto es el baño Ah, no me deja pasar Hola Entonces, ¿dónde está el baño? ¿Este hombre no va a tener baño o qué? Oye ¿Compra una casa sin baño? ¡Abre! ¿Compra una casa sin baño? A ver, no, espera Las casas lujosas Tienden a tener la Podrían haber hecho esta puerta Que se abriera Las casas lujosas Tienden a tener el baño En el cuarto Vale, vale Aquí está ¡Qué señorial! Y mirad Si es que hablo ¡Qué señorial el hombre! Míralo Pues bueno Esto es todo por hoy Ya Ya sabéis Dejad un like y favorito Apoyad la serie En la descripción Si queréis que la haga Bueno Lo voy a hacer igualmente Así que Apoyad la serie Seguidme en Twitter Siempre está en la descripción Y venga Un gran saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!